Ciudadana presenta Especial, la década ganada Gracias por acompañarnos. El 15 de enero del 2007, el presidente Rafael Correa asumió su cargo como tal. ¿Qué se ha hecho en 10 años? ¿Qué es lo que está pendiente por hacer? ¿Y por qué se habla de una década ganada? Esas interrogantes tendrán respuesta en el programa de hoy. Nos acompaña la secretaria nacional de gestión de la política, Paola Pavón. Señora secretaria, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a toda la gente que nos mira. Realmente muy emocionados, felices de cumplir un aniversario más. Un aniversario que tiene sabor a década ganada. Ministra, y qué bueno iniciar este espacio con buenas noticias. Iniciando el 2017 y los ecuatorianos no se habla en el país del tradicional paquetazo al cual estaban acostumbrados los ecuatorianos antes de la Revolución Ciudadana. Víctor, estos 10 años han sido 10 años de logros para el pueblo ecuatoriano. Creo que es importante resaltar que hubo un quiebre en el manejo del Estado, un quiebre en la conducción ideológica y política del Estado. Sin duda este es un gobierno que se inscribió desde su anuncio a la izquierda, que se inscribió para defender los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, defender los derechos de las grandes mayorías, a diferencia de los gobiernos anteriores que respondían a sus intereses de grupo, a sus intereses particulares, a los intereses de las grandes oligarquías, las oligarquías que estaban acostumbradas a hacer del poder político su instrumento para coordinar, para controlar al Estado ecuatoriano. Y creo que cada año de la Revolución Ciudadana hemos ido cosechando logros para hoy poderle decir al país que los logros están a la vista. Más de dos millones de ecuatorianos salieron de la pobreza. Podríamos pasarnos todo el programa, Víctor, si así usted lo cree, revisando cada uno de los hitos que pueden decirle al país y al mundo, el Ecuador de hoy es un Ecuador diferente. El Ecuador del pasado, ese pasado probioso en donde los ecuatorianos y ecuatorianas no estaban sobre el capital, hoy tienen un futuro distinto, hoy tienen una patria distinta. ¿Y cuál es el costo para la Revolución Ciudadana, ministra, haber priorizado a los sectores que estuvieron antes invisibilizados? Mire, yo más que el costo creo que es la gratificación. Nosotros durante estos diez años hemos tenido diez victorias electorales, victorias electorales significativas como por ejemplo haber aprobado una nueva constitución con la mayoría del voto de los ecuatorianos y ecuatorianas, haber aprobado un referéndum para cambiar la administración de la justicia, haber tenido un triunfo de nuestro compañero Rafael Correa en primera vuelta. Es decir, yo no diría que ha habido un costo, más bien diría que hay una ganancia y esa ganancia es el cariño de la ciudadanía y la confianza en esta nueva forma de hacer política que es la forma que le ha caracterizado a la Revolución Ciudadana. Ministra, una transformación que también ha reflejado el respaldo, el cariño y la popularidad del presidente de la República, Rafael Correa, porque resulta impresionante que a diez años de gobierno el mandatario continúe con ese alto nivel de aceptación por parte de los ecuatorianos. Yo me atrevería a decir no solamente un alto nivel de aceptación al gobierno, a la gestión, al cariño de nuestro dirigente máximo, nuestro querido compañero Rafael Correa, sino también hay algo en que coinciden todas las encuestadoras, hay gente que dice que no creen las encuestas, pero hay un punto en común en todas las encuestadoras, todas las encuestadoras coinciden que el binomio que tiene mejores condiciones, que podría ganar en primera vuelta, que está encabezando la aceptación de la ciudadanía, es el binomio de la Revolución Ciudadana, precisamente dos compañeros que fueron actores claves de esta década ganada, Lenín Moreno, que fue el primer vicepresidente, un vicepresidente que se dedicó a lo social, que se dedicó a trabajar por los más desposeídos, por los olvidados de los olvidados, que eran las personas con discapacidad, el triunfo de sus misiones, de la misión Manuel Espejo, nos permite recordar cómo esos primeros años de la Revolución Ciudadana, el ser humano estaba sobre cualquier tema. Y un segundo momento con Jorge Glass, también vicepresidente, que se dedicó a lo productivo, que se dedicó al empleo, que se puso como meta el cambio de la matriz productiva y el cambio de la matriz energética. Entonces, por lo tanto, estos 10 años han incorporado a grandes actores y a personajes que sin duda hoy cuentan con el cariño y la aceptación popular. Entonces, me atrevería a decir que después de 10 años de gestión, tenemos un presidente que ha gobernado, que ha gobernado de la mano del pueblo, que sigue siendo reconocido y que además sus dos vicepresidentes a lo largo de estos 10 años son los que mayor opción electoral tienen para febrero de este año. Y por ello también se habla de la continuidad de este proyecto. Yo creo que quien tiene la decisión es la ciudadanía. Y la ciudadanía en estos 10 años también ha desarrollado una cultura política diferente. Estábamos acostumbrados a desconfiar de los políticos, de las políticas. Estábamos acostumbrados a creer que la elección era una simple elección más. Yo, Víctor, tengo mucha fe en la ciudadanía. Yo creo mucho en nuestro pueblo y creo en esa capacidad de discernir. Nosotros somos un gobierno que tiene las manos limpias, un gobierno que con sus acciones ha demostrado el cariño a la gente. Y quisiera en ese sentido poder ir hablando de cada uno de los temas que le han cambiado la vida a los ecuatorianos y ecuatorianas. Obras son amores, dicen, ministra. Se dice que el sector social es el corazón de la revolución ciudadana. ¿Cómo se ha trabajado en esta área? Mire, yo quisiera iniciar por uno de los temas fundamentales, es una de las obsesiones de esta revolución y obsesiones de nuestro compañero presidente, el tema de la educación. Si no hay revolución del conocimiento, no lograremos un cambio profundo en la patria. Y hemos avanzado en tres aspectos. El primero, desde la educación básica. Logramos incorporar nuevos parámetros para que nuestros niños y niñas tengan educación de calidad. Y esto pasa desde la infraestructura hasta la capacitación de los docentes y la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos y poder tener a su alcance nuevas tecnologías. La educación media es otro de los grandes avances que hemos tenido como país. El hecho de colocar la calidad y la eficiencia son ejes que han permitido que haya mejores condiciones en las que nuestros jóvenes puedan aprender. Y uno de los terceros cambios en educación dignos de mencionar es haber liberado a la educación superior de las dos mafias que les tenían secuestradas. Una mafia que era la mafia política, que tenía secuestradas las universidades públicas, en donde la palanca, el amarre, la poca preparación eran la tónica de la educación superior. Y la otra mafia eran las mafias privadas, que lastimosamente hicieron de las universidades que conocimos en su momento como universidades de garage, la forma más fácil de acceder a un título universitario. Y esto colocaba al país en uno de los países con poca capacidad de crecimiento en ciencia y tecnología. Hoy podemos decir que miles de ecuatorianos están en las mejores universidades del mundo. Entonces creo que la educación es un hito fundamental en estos 10 años de revolución ciudadana. Si no hay revolución del conocimiento, no puede haber cambio de la matriz productiva. Son dos elementos que van de la mano. Y hablando en materia social, creo que el tema de salud es otro de los grandes hitos que se han construido en estos 10 años de cambio. Hace 10 años nadie creía en el sistema de salud público. Hoy hemos aumentado el acceso a salud precisamente porque los ecuatorianos y ecuatorianas confiamos en el sistema de salud público, porque ahora tenemos hospitales, porque ahora tenemos subcentros de salud a lo largo y ancho del país. Hemos descentralizado esta lógica que la salud pública solo servía en Quito, Guayaquil y en Cuenca. Hoy a lo largo y ancho del país usted va a encontrar nuevos subcentros de salud, nuevos hospitales, va a encontrar tecnología en los hospitales que antes estaban echados al abandono. Entonces creo que el haber puesto a la salud también como una de las herramientas que permita dar dignidad a los ecuatorianos y ecuatorianos hace de la revolución social un hito fundamental en estos 10 años de logro. Viene a punto y hace referencia a una de las anécdotas que contaba el presidente de la República, ministra, en alguno de los espacios sabatinos en las cuales los ecuatorianos en décadas pasadas tenían que morir en la puerta de los hospitales porque no existía la medicina, no tenía el hilo y eran los familiares quienes tenían que salir a buscar la medicina. ¿Cómo ve usted esta realidad que se ha transformado en el sector de salud? Y no solamente usted hacía referencia que los grandes hospitales están en las tres principales ciudades del país, sino ya vemos comunidades, parroquias rurales en donde se han implementado centros de salud tipo A, tipo B, tipo C. Esto también les permite, ministra, llevar un manejo eficiente de la salud. Mire, Víctor, hemos invertido 13 mil 500 millones de dólares para que hoy la salud sea una salud que dé dignidad a la gente. Datos como estos revelan todo el esfuerzo y toda la voluntad política para colocar al ser humano y al sector social sobre las demás decisiones que haya tenido que tomar este gobierno. Hemos construido en esta década 13 hospitales. Mire, yo pongo un ejemplo muy cercano. Yo vivo en el sur de Quito, soy del sur de Quito. El sur de Quito tuvo que esperar más de 40 años para que se pueda construir una maternidad en el sur de Quito, para que nuestras mujeres parturientes puedan tener atención de calidad, para que puedan nuestros niños ser recibidos con dignidad. 40 años tuvo que esperar el sur de Quito para tener una nueva maternidad y tuvo que llegar el gobierno a la revolución ciudadana para construir esos hospitales. Una maternidad que también cambia realidades, ministra, porque refleja la reducción de muertes maternas. Es la atención, es pensar en la vida. Y en el tema de educación, mire, hemos construido 70 escuelas del milenio. Y yo aquí quiero hacer también un paréntesis porque también lo viví muy de cerca. Cuando fue el terremoto de Manaví tuve la posibilidad de liderar la reconstrucción en dos cantones importantes. La mayor pena que teníamos es que se avecinaba el inicio de clases y las escuelas se cayeron. En menos de cuatro meses nosotros levantamos 26 escuelas para que los niños y niñas puedan volver a clases. La educación ha sido nuestra prioridad, por lo tanto, las cifras, los datos, dan cuenta de este enorme esfuerzo que hemos hecho, no solamente como gobierno, sino que hemos hecho como país, que hemos hecho los ecuatorianos y ecuatorianas. Y hablando de revolución social, Víctor, no quisiera dejar de mencionar algo que también es fundamental, el tema del trabajo. Nosotros hemos dado pasos significativos para darle seguridad, estabilidad y dignidad a los trabajadores de la patria. Y menciono esto porque a propósito de la campaña electoral ahora insisten que hay desempleo, que los trabajadores no tienen condiciones, nada más alejado de la verdad. Y ya hay propuestas vagas, ¿no?, de generar un millón de empleo, el ministro haciendo referencia o acotando a lo que usted habla justamente, son propuestas que no van más allá de la demagogia. Mire, para muestro un botón, cuando la revolución ciudadana llega al Ecuador, el salario básico eran 160 dólares. Hoy nosotros tenemos un salario básico de 366 dólares, porque sabemos que el trabajo tiene que ser reconocido y tenemos que reivindicar el esfuerzo enorme que hacen día a día esos miles de hombres, esas miles de mujeres trabajadoras que son los que realmente han forjado nuestra parte. Y adicional a eso, en tema de legislación, avances muy profundos y ahí también reconocer el rol de la Asamblea y reconocer el rol que se jugó con la nueva Constitución y la nueva arquitectura legal que se ha armado desde la Asamblea. Mire, logramos por primera vez a través de la legislación eliminar la tercerización laboral. Hemos logrado, como nunca, el despido nulo para las mujeres embarazadas, el despido nulo para los dirigentes sindicales. Hemos logrado un hecho histórico. Hemos duplicado la seguridad social en el Ecuador. O sea, ahora, en el 2016, a diferencia de lo que recibimos en el 2007, hemos duplicado el número de personas que han accedido a la seguridad social. ¿Y qué significa acceder a la seguridad social? Primero, significa tener prestaciones de salud, acceder a prestaciones de salud. Significa que estás pensando en tu vejez y estás pensando en la posibilidad de tener una vejez digna con una jubilación que te permita tener una remuneración para enfrentar los años más duros por los temas de salud, por los temas de la edad. El tener seguridad social cambia la vida de la gente. Y ahí mencionar, para mí, dos hechos históricos que hablan de las más desposeídas. El Ecuador tenía, la pobreza en el Ecuador antes de la revolución tenía rostro de mujer. Miles de mujeres trabajadoras remuneradas del hogar. No eran trabajadoras remuneradas del hogar, eran las nuevas esclavas, porque todavía teníamos condiciones de, recordará usted de las empleadas domésticas puertas adentro, que no tenían derecho a vacaciones, que no tenían derecho a salidas, que no tenían derecho a horas extras. Fue esta revolución que dijo, las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar son trabajadoras, reciben una remuneración por asumir los temas de cuidado de las familias. Y eso significa que tienen que tener un salario justo, que tienen que acceder a seguridad social, que tienen que tener salidas, que tienen que tener descanso. Creo que si hay alguien que representa lo que ha sido la revolución ciudadana estos 10 años, son precisamente esas trabajadoras remuneradas del hogar. Imagínense, en este momento 87 mil mujeres tienen ya derecho a seguridad social, cuando antes no era común pagar el seguro social a una trabajadora remunerada del hogar. Decíamos, simplemente son las empleadas domésticas y tienen que atendernos y tienen que servirnos. Y estaban sujetas a explotación, ministra, haciendo referencia al tema sobre la universalización de la seguridad social, que lo garantiza la constitución del 2008, precisamente para quienes trabajan en relación de dependencia, para quienes no trabajan pero realizan un tipo de actividades como las amas de casa, justamente, ministra. Víctor, usted ha topado un tema fundamental. Yo en uno de los hitos voy a hablar sobre el avance de los derechos de las mujeres en estos 10 años. Pero fue la constitución, como usted bien señala, que las tareas de cuidado como actividades económicas que merecían ser reconocidas. Y ahí, otro hito fundamental, otro hito fundamental, la haber logrado que nuestras madres, que nuestras amas de casa, que esas trabajadoras que no reciben remuneración, accedan hoy a seguridad social. Aprobada la ley el año pasado, al corte de hoy tenemos 172 mil mujeres que han recibido ya seguridad social. 172 mil mujeres, Víctor, que pueden acceder a prestaciones de salud. 172 mil mujeres que van a tener la posibilidad de soñar en una jubilación. ¿Por qué nuestras mujeres no tenían derecho a jubilarse? Eran las primeras en levantarse, las últimas en acostarse, cuidar del esposo, cuidar de los hijos, sacrificar una vida entera. Y cuando llegaban a la vejez, no había quien les pase un salario, quien les pueda comprar sus medicinas. Creo que esos avances, y por eso siempre recalco, las trabajadoras remuneradas y las no remuneradas del hogar, son el mayor símbolo de que esta patria ha cambiado y es una patria diferente. Y cuidar a la familia y estar al frente del crecimiento de los niños, de las niñas, quizá era un trabajo que se invisibilizaba, porque pensaban que las amas de casa no realizaban un tipo de actividad, porque creo que estábamos en una sociedad machista, ministra, y poco a poco también con las políticas sociales, con la política de inclusión, se han ido cambiando y se ha ido borrando quizá esa visión que tenía el Ecuador del pasado. Víctor, usted me acelera el orden de mis revoluciones, voy a topar el tema de derechos de las mujeres, que también es uno de los temas favoritos en esta campaña. Aparentemente este es un gobierno opresor, un gobierno que no ha permitido la inclusión. Bueno, mire, ya he señalado dos hechos fundamentales. Mujeres que han sido el eje de la política pública, las trabajadoras remuneradas, las no remuneradas, el haber logrado colocar los temas de violencia contra las mujeres en primer plano, el haber logrado tipificar a través del Código Integral Penal el femicidio, el saber que ahora matar a una mujer no es cualquier cosa. El que hoy asesina a una mujer tiene un tratamiento diferente, tiene una penalidad diferente porque son medidas que permiten disuadir la violencia. Creo que el haber logrado la tipificación del femicidio durante estos años ha sido fundamental y ha sido una respuesta a una lucha histórica de las mujeres. El haber trabajado en los temas de violencia hoy a través de nuestro Ministerio de Justicia, cuántas casas de acogida hay a lo largo y ancho del país para que puedan ser tratadas nuestras mujeres que lastimosamente han sido violentadas, que en ese momento, en el espiral más duro de la violencia, porque la violencia familiar es un espiral, en la parte más dura del espiral saben a dónde tienen que dirigirse, que van a tener ayuda psicológica, que van a tener ayuda para ellas y para sus hijos. Creo que es fundamental. Y no quiero dejar de señalar algo que particularmente me enorgullece mucho. Yo hago política desde los 15 años, soy una mujer que ha hecho política en diferentes momentos en la historia del país y he visto las condiciones, el cambio en las condiciones. Yo estoy segura que si no habría llegado a la Revolución Ciudadana una mujer como yo... No estaría sentada aquí, ministra. ...de sectores populares, que toda su educación la hizo en la educación pública, sin posibilidades económicas, podría haber hecho carrera política. Creo que esto solo lo hemos logrado con la Revolución Ciudadana, como el hito histórico de hoy tener una vicepresidenta, mujer encargada de una provincia de la Sierra Centro, muy joven, que solo pasa en tiempos de revolución. Yo creo que la revolución de los derechos políticos de las mujeres es fundamental. Sin duda, el movimiento de las mujeres desde el 97 trabajó muchísimo, pero fue en la Constitución del 2008 donde logramos cerrar la paridad, cerrar la alternancia, obligar no solamente que en la participación política, sino en las otras instancias de decisión, podamos equilibrar con la participación de las mujeres. Hoy tenemos mujeres, casi la mitad de los curules en la Asamblea Nacional, por mujeres, mujeres presidiendo la Asamblea, tenemos un grupo importante de mujeres ministras, tenemos algo que es fundamental en el cambio de la administración de justicia, que es otro de los hitos que quiero topar, el lograr que mujeres administren justicia. ¿Cómo íbamos a lograr tipificar violencia contra las mujeres? ¿Cómo íbamos a lograr tipificar femicidio? Ver una mujer jueza, ministra. Si no tenemos mujeres que también estén administrando justicia. Entonces, esos hitos son hitos fundamentales que dan cuenta. Sin duda, falta mucho. Los derechos de las mujeres, la agenda de los derechos de las mujeres es y debe ser una agenda ambiciosa. Y hay varios temas que nos toca resolver, como los temas de derechos sexuales y reproductivos, derechos económicos, el tema de la economía del cuidado, que es fundamental. No puede ser que el 75% del cuidado de los hogares siga recayendo en hombros de las mujeres y ahí el Estado tiene que hacer mucho. Por lo tanto, estamos claros que todavía nos falta mucho por avanzar. Efectivamente, en esos temas que están pendientes, ministra, los hablaremos al regresar de la pausa. Siga con nosotros en este especial por los 10 años de Revolución Ciudadana. Enseguida volvemos. Inicio de Espacio Promocional Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de Espacio Promocional Continuamos con Especial La Década Ganada Esta ha sido una década para el país de mucha adrenalina porque había que recuperar todo lo que no se había hecho. En una década puedes hacer mucho, puedes hacer nada también, puedes retroceder 20 también. Los grandes cambios en términos de democracia, de ciudadanía y de participación se han dado en los últimos 10 años. Una década ganada en 200 años de republicanismo es el 5% del tiempo que se ha pasado de vida independiente del país. Yo no tengo ninguna duda en decir que ha sido una década ganada y que no solamente ha sido significante para Ecuador, sino que incluso para la región y hoy en día hasta en otras regiones, pues están de alguna forma inspirándose en lo que ha sido esa década de logros sociales, en una forma de intentar humanizar un capitalismo, en una forma de intentar romper con ciertas barreras que nos había impuesto el neoliberalismo. Por lo tanto, yo creo que se han logrado unos avances que van a ser imposibles de volver a arrebatarle a la población. Es claro que Ecuador ya cambió y que esta es la década ganada. Hemos avanzado mucho, pero aún nos falta consolidar la relación de poder en función de la gente, el poder popular, el poder de las grandes mayorías y dentro de esa grande mayoría los más pobres. Que nos roben todo, menos la esperanza. Por ustedes, compañeras y compañeros, por esa esperanza reverdecida, por su autoestima recuperada, por la alegría de nuestros niños y jóvenes, por los logros alcanzados, por haber recuperado nuestra capacidad de soñar, todo esfuerzo ha valido la pena. Muchas gracias, patria querida, y hasta la victoria siempre, compatriotas. Gracias por continuar con nosotros. Ya hemos hablado de los temas en el área social, cómo se ha transformado la educación inicial, la educación general básica y, por supuesto, también la educación superior en el país. Pero ahora también es importante entrar en materia energética. ¿Cómo se ha transformado, ministra, la matriz energética del país? Mire, cuando hablamos de cambio de matriz productiva, que recuerdo que también hace algunos años, más de cinco años que empezamos a hablar de este tema, la gente decía, ¿qué es esto del cambio de la matriz productiva? Y tan sencillo como lo que hoy estamos cosechando. Si no generábamos la red vial que hemos generado, no podríamos haber generado producción. No habríamos podido generar política industrial si no habríamos logrado revolucionar lo que usted está planteando, el cambio de la matriz energética, que es fundamental. Ocho centrales hidroeléctricas al mismo tiempo se construían estos diez años. Ocho centrales hidroeléctricas. El vicepresidente comentaba en una anécdota en China, que cuando él comentó en China que el Ecuador estaba construyendo ocho centrales hidroeléctricas, se sorprendieron porque decían ocho de manera simultánea, en un país tan pequeño. Y esa es la realidad. El tener hoy Coca-Cola Sinclair, el tener Mazar, el tener San Francisco, el seguir trabajando en la construcción, esperamos poder inaugurar al final de este gobierno varias centrales hidroeléctricas, nos permiten hoy decirle al Ecuador y al mundo que antes vivíamos presos de los apagones, vivíamos presos de la importación y hoy somos un país que va a exportar energía, que está exportando energía, que va a continuar exportando energía, pero que además está exportando energía limpia y esto es fundamental, porque había dos costos. En el Ecuador del pasado teníamos dos costos, bueno, tres costos. La primera, que si había sequía, nosotros no, si no llovía, nosotros no podíamos tener luz. Cultivar el agua. No podíamos cultivar agua y no teníamos luz. O sea, se acababan las lluvias y se acababa la energía para el país. Teníamos que sufrir, teníamos que sufrir los apagones y el otro era que teníamos que comprar energía muy cara, porque la energía estaba en manos, recordará usted, de las barcazas y las barcazas eran propiedad de un grupo pequeño de familias que hacían el gran negociado vendiéndonos la energía a propósito de las barcazas. Y el tercer costo era el costo ambiental, energía que producía un gran daño ambiental, un gran impacto ambiental, gran contaminación. Y hoy hemos logrado superar con las centrales hidroeléctricas utilizando ese recurso, el recurso del agua que teníamos en el país, el lograr poder alternar, poder utilizar las distintas cuencas que tenemos en el país. Entonces, creo que ese es uno de los hitos fundamentales y de los hitos importantes. No solo por el hecho de que son obras de una ingeniería brutal, el poder ver Coca-Cola, todo Sinclair, el poder mirar esas tomas de esos túneles gigantes que además fueron construidos por ecuatorianos y ecuatorianas, nos hacen pensar que fue un tema muy ambicioso, pero más ambicioso el momento en que empezamos a exportar energía. Resulta sorprendente, ministra, que un país pequeño, como dice usted, pase de ser importador a ser exportador de energía. En el último año, Ecuador exportó a Colombia cerca de 40 millones de dólares en servicios energéticos y las barcazas, volviendo al tema que usted hacía referencia sobre el negociado de las barcazas. Los ecuatorianos dependían precisamente de este negociado que le costaba al país cerca de medio millón de dólares mensuales y estar precisamente dependiendo a la voluntad de los dueños de este negocio, ministra. ¿Y quiénes somos jóvenes? Quizás hemos vivido los apagones en época de estudiantes universitarios. Estudiantes del colegio, pues que nos tocó vivir precisamente la época de los apagones. Víctor, usted ha topado dos puntos importantes. La primera, el ser un país pequeño y haber hecho este sueño, haber logrado este sueño tan grande. Tuve la posibilidad de estar en el evento de inauguración de Coca Sinclair con el presidente chino. Imagínese, primero inaugurar una central hidroeléctrica, nosotros desde Quito, desde el ECU 911, con tecnología, tenerle al vicepresidente en Coca-Cola Sinclair, aplastando el botón para la inauguración de Coca-Cola Sinclair, tenerle a la ministra de Salud, en ese tiempo nuestra compañera, querida compañera Margarita Guevara, en Chone, inaugurando el hospital de Chone. Y parte de los comentarios que hacían el equipo, el gabinete del presidente chino, decían, no nos habríamos imaginado que en un país pequeño íbamos a tener una conexión así, que íbamos a inaugurar una central hidroeléctrica, que el presidente iba a estar en un lado, el vicepresidente en otro, todo mediante tecnología. Y es eso lo que hemos hecho, hemos revolucionado este país. Usted hablaba de los jóvenes. Posiblemente los jóvenes creen que estas condiciones de educación de calidad, de salud de calidad, de construir centrales hidroeléctricas, era lo común. Esto no era lo común. Lo común era precautelar el negocio de quienes eran los dueños de las barcazas. Eso era lo común. ¿Quiénes eran los dueños de las barcazas? ¿Por qué si teníamos, siempre hemos tenido cuencas y siempre hemos tenido la posibilidad de acceder a agua? ¿Por qué no se tomó la decisión política de construir las centrales hidroeléctricas si sabíamos que el costo era demasiado oneroso? ¿Por qué? Porque había una voluntad desde el gobierno de precautelar los negocios de esos pequeños grupúsculos. Recursos bien invertidos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, lo que convierte al país o que pone al Ecuador en quinto lugar a nivel regional en soberanía energética y que en todo el territorio nacional, y sabemos que se está trabajando para cubrir al 100% la demanda de electricidad. Ahora el 97% del territorio nacional, ministra, cuenta con energía eléctrica. Imagínense llegar a sectores de la Amazonía. 2016, 2016 y recién estamos en el 97%. Por eso cuando yo escucho a varios políticos que ahora dicen que van a resolver todos los problemas y estuvieron antes dirigiendo el país, yo me pregunto, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron antes? Entonces, yo recuerdo antes del 2002, estuve en una comunidad en el Cantón Mejía, lo que conocemos como Tandapi, y no había luz, en esa comunidad no había luz. Y el señor, el dirigente que nos recibía, decía, ministra, en ese tiempo, compañera, aquí solo sabemos cuando hay luz cuando hay luna llena, porque cuando hay luna llena se alumbra todo y cuando yo veo la luna me pregunto cómo será la electricidad. Qué bueno saber que hoy, después de 10 años de Revolución Ciudadana, hemos superado esos capítulos que hoy el 97% ya tiene electricidad. Sí, y reitero el dato, es quinto lugar a nivel mundial en seguridad energética, ministra. Y ahora que el Ecuador cuenta con este escenario favorable para la inversión, si ya existe energía de calidad, donde la mayoría de las fuentes es energía renovable, se está abriendo precisamente este abanico de oportunidades para que venga la inversión extranjera y para que se pueda revolucionar la matriz productiva, ministra. Así es, y yo quisiera hacer el link que usted pone de la inversión extranjera para entrar en otro de los temas importantes de estos 10 años de gobierno. ¿Cómo hemos diversificado las relaciones políticas y las relaciones económicas? Así quiero entrar en materia de una política soberana, una política internacional soberana, que también debe ser motivo de orgullo. Antes teníamos por obligación que solamente relacionarnos con el norte. Hoy tenemos una relación con el mundo entero. Tuvimos aquí la visita del presidente chino, hemos tenido la visita de varios presidentes durante esta década, hemos fortalecido la relación sur-sur, nos hemos puesto metas políticas muy altas como la creación de UNASUR, como la creación de CELAC, como el fortalecimiento del ALBA. Es decir, hemos buscado multiplicar nuestras relaciones y eso creo que habla muy bien de nuestra política soberana y del respeto que hemos tenido a la autodeterminación del Ecuador como Estado. Y yo creo que eso es digno de reconocer. Ministra, antes Ecuador hablaba del mundo, ahora el mundo habla del Ecuador y vemos que nuestro país se prepara justamente para asumir la presidencia del G77 más China, uno de los grupos de mayor participación y más importante dentro de la Organización de Naciones Unidas. Mire, yo quiero reconocer tres hitos históricos. La primera, cuando llegamos como gobierno, nos pusimos la meta de retirar la base de manta. La base de manta, la base de Estados Unidos en manta. Y lo logramos. Y parecía que era un sueño imposible y lo logramos porque hemos reivindicado la autodeterminación de los pueblos. En diciembre del año pasado cerramos también un hecho histórico, que fue un acuerdo comercial digno. Y esto quiero recalcar, un acuerdo comercial digno, que se demoró precisamente porque precautelamos los intereses del pueblo ecuatoriano, los intereses de los trabajadores ecuatorianos, los intereses de los pequeños productores ecuatorianos y logramos concretar el acuerdo comercial con Europa. Un acuerdo comercial en igualdad de condiciones con muchísima dignidad. Y ahora, esta semana es una semana importantísima. Creo que no nos habríamos imaginado que vamos a presidir el G-77. El saber que esta semana nuestro compañero presidente asume la presidencia pro-témpore del G-77 da cuenta de cómo hemos avanzado. Como usted señala ahora, el mundo habla de la revolución ciudadana, el mundo habla del Ecuador, hasta finales del año el presidente seguirá siendo reconocido en varias universidades del mundo, precisamente por su pensamiento, por su línea ideológica y sobre todo cómo desde la izquierda ha concretado un modelo económico en dolarización que la recibimos porque recibimos la dolarización tan exitoso y más aún en una crisis mundial con varios factores. El tema de la baja del precio del barril del petróleo, la apreciación del dólar y más allá también de temas naturales. Entonces, coincido con usted, hoy el mundo habla del Ecuador y eso nos hace sentir muy orgullosos. Y aquí quisiera también comentarle una anécdota por temas de campaña. He estado este fin de semana en varios lugares. Le he repetido mucho esto porque me emocionó profundamente. Hablábamos del balance de los 10 años de la revolución y se paró un señor y me dijo Paola, yo tengo 65 años y a los 65 años le quiero agradecer a la revolución por haberme devuelto dignidad. Sentirnos orgullosos del país, de la parte, eso no teníamos. Antes éramos un país que nadie hablaba de él, que nadie respondía por él y hoy a los 65 años yo me siento muy orgulloso de ser ecuatoriano y ecuatoriana y creo que todos los logros tangibles, los hospitales, las escuelas, las carreteras, las centrales hidroeléctricas, no son tan importantes como el haberle devuelto la dignidad a los ecuatorianos y habernos empoderado tanto de esta parte. Hablando de autoestima, ministra, que se les ha devuelto a los ecuatorianos y que ahora el pueblo, los ciudadanos dicen con orgullo, en cualquier lugar, en cualquier país del mundo que son ecuatorianos, antes precisamente era hasta un poco penoso o vergonzoso decir que es ecuatoriano porque los ecuatorianos se caracterizaban sin duda por quizá por siempre estar en desacuerdo con su presidente, salían las manifestaciones y se iba. Hoy, ahora en 10 años tenemos un presidente que ha devuelto la estabilidad democrática, que ha devuelto la dignidad al pueblo y que hace que justamente los ecuatorianos se sientan orgullosos en cualquier parte del mundo. Mire, yo me pongo en el lugar de los ecuatorianos que a finales del 99 dejaron la patria por la dolarización. Bueno, el que llegue un número, tres millones de ecuatorianos salieron del país. Yo recuerdo los comentarios en España, en Europa, los ecuatorianos salen en estampida de su país, salen desplazados de su país y salen a países de Europa precisamente a asumir las tareas de cuidado a pesar de que muchos de ellos eran profesionales, a pesar de que muchos de ellos eran universitarios, a pesar de que habían trabajado en otro tipo de áreas, de pronto asumieron todas las tareas de cuidado en los países de Europa y lo hicieron con tanta dignidad y lo hicieron con tanto esfuerzo. ¿Qué diferencia hoy sentirse orgullosos por su patria, no avergonzarse? Y por eso siempre el presidente en estos 10 años ha recalcado el rol histórico de los compañeros y compañeras migrantes. Fueron los expulsados del modelo económico y fueron los que sostuvieron el modelo económico en una economía dolarizada. Si no habríamos tenido remesas de los migrantes, no habríamos podido sostener la dolarización. Y esas son las trampas perversas del modelo neoliberal. Fueron los expulsados y fueron los que sostuvieron. Por eso nuestra apuesta a cambiar el modelo económico. Pero creemos que el salto económico de haber dejado un modelo neoliberal, de haber dejado esa noche neoliberal para pensar en lo colectivo, para pensar en lo de todos, es otro de los logros que hemos tenido como país. Para pensar en el bien común y topando el tema, ministra, de los migrantes, quizá usted que ha estado siempre en la actividad política desde los 15 años, recuerda que hacían varios presidentes. Y no sé si usted tiene memoria, si los presidentes se reunían con los migrantes, como lo hace ahora el presidente Rafael Correa, que a cualquier ciudad de otro país donde va, siempre está como prioridad reunirse con los migrantes, compartir con los ecuatorianos que hacen patria desde fuera de su patria. Mire, no recuerdo primero giras en donde sean los jefes de Estado que hayan recibido a los presidentes ecuatorianos. No recuerdo giras en donde un presidente haya recibido un honoris causa en una universidad internacional. No recuerdo una visita de Estado del presidente ecuatoriano en donde haya podido tener contacto con la comunidad ecuatoriana. Eso no pasaba, eso solo pasa en el gobierno de la revolución ciudadana. El presidente ha recorrido todos los rincones de la patria durante estos 10 años. Ha llegado a las parroquias más alejadas y ha llegado también a las circunscripciones en el extranjero para mantener ese contacto. Yo quiero comentar ahí una anécdota. En un encuentro con estudiantes universitarios, que estaban en las mejores universidades, en el hotel donde se llevaba el encuentro había tres camareras ecuatorianas. Y el presidente tenía un almuerzo con los estudiantes y solicitó que se les invite y pidieron permiso en el hotel para que las señoras camareras vengan al almuerzo. Y cuando las señoras entraron, el presidente pidió que los estudiantes se pongan de pie y en un homenaje, en un aplauso, podamos recordar a esas miles de madres que tuvieron que dejar a sus hijos producto de la dolarización y que hoy han sostenido el país desde afuera. Creo que ha sido una de las cosas que más emocionan y dan cuenta de nuestro nivel de reconocimiento. Esta semana el presidente, como le señalaba, recibe la presidencia del G77 en Naciones Unidas. Y es tan importante ese evento como el evento que hemos programado para celebrar los 10 años de la Revolución Ciudadana con la comunidad migrante en Estados Unidos. Nos vamos a encontrar con la gente de Nueva York, con la gente de New Jersey. Está ya programado y están todos emocionados esperando recibirle a nuestro compañero presidente para decirle gracias por estos 10 años de revolución. Un gobierno que siempre ha estado comprometido, sin duda, ministra, con esta transformación del país. Sin olvidar a los ecuatorianos que están fuera y, por supuesto, también a los ecuatorianos que están aquí en el territorio nacional. Al volver, ministra, hablaremos de temas de seguridad. Continúen con nosotros en este programa especial por los 10 años de Revolución Ciudadana. Retornamos enseguida. Usted está viendo Teleciudadana. Tu voz, tu país. Yo diría que Ecuador está dando un ejemplo de una batalla total en la que la dimensión social, la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión mediática están absolutamente articulados en un proyecto que efectivamente es revolucionario. En el sentido de que se trata de poner a Ecuador de pie. Ha estado un poco de cabeza y ahora se trata de ponerlo de pie. Y ponerlo de pie dándole precisamente a los ciudadanos la posibilidad, por fin, de acceder a una dignidad que merece. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos revisando los hitos y los logros históricos que ha realizado el gobierno de la Revolución Ciudadana a lo largo de estos 10 años. Ministra, habíamos dicho antes de la pausa hablar en este bloque sobre seguridad. ¿Cómo se ha transformado el sistema de seguridad del país? ¿Existía tal vez ya un modelo en el antiguo Ecuador de seguridad que fue fortalecido con el EQ911 o es un sistema que surgió, que lo tuvieron que trabajar en la marcha? Mire, primero quiero señalar que hoy los ecuatorianos y ecuatorianas nos sentimos seguras. Sin duda la gente ve y dirá ayer tuve un incidente, me robaron o algo. Pero el país como tal y el ambiente de seguridad se siente y eso lo podemos vivir día a día. Ya no le tenemos miedo a la policía. Ya no le tenemos miedo a la policía. Hoy tenemos confianza en la policía. Creo que no se volverá a repetir la historia de que malos efectivos desaparezcan a jóvenes. No volveremos a vivir el pasado de los hermanos Restrepo. No volveremos a ese pasado. Y eso se ha logrado de la mano con las instituciones que ayudan en el tema de la seguridad. La seguridad interna y la seguridad externa. Me refiero a la policía y también a las fuerzas armadas. Pero hemos hecho una gran inversión. Y eso hay que decirlo. Y ha habido mucha voluntad política para ese cambio. Más de 400 unidades de policía comunitaria se han construido a lo largo y ancho del país. Hemos desarrollado más de 15 unidades de vigilancia completas. Hemos desarrollado en las 24 provincias un sistema fundamental como es el ECU-911 que hoy nos permite estar absolutamente interconectados. No solamente para los temas de seguridad, sino para algo que ya lo vivimos y lo palpamos en el terremoto. ¿Qué habría sido el 16 de abril sin el ECU-911 para poder implementar todo el sistema de gestión de riesgos? Entonces, creo que nos sentimos seguros. Ha habido una fuerte inversión. Ha habido una visión diferente. Y aquí quiero topar el tema porque precisamente una de las personas que lideró esto hoy salió del ministerio y gracias al cariño de la gente ha asumido el reto de enfrentar un proceso electoral como nuestro compañero Pepe Serrano. Porque precisamente ese trabajo se lo ha hecho con la gente. Se lo ha hecho de mano de los ecuatorianos y ecuatorianas. La seguridad no puede ser entendida como un tema que le corresponde únicamente a la autoridad, que le compete a la policía, sino haber cambiado esta lógica de seguridad, un trabajo comunitario, un trabajo entrelazado entre la ciudadanía y la autoridad. Creo que ese es uno de los hitos fundamentales en estos 10 años de revolución. Hablamos de una transformación y usted hacía referencia a la construcción de más de 400, para ser exactos, 451 unidades de policía comunitaria. Se han dado condiciones óptimas, salarios dignos, justamente para los miembros de la Policía Nacional. Mire, no vamos a olvidar en estos 10 años un incidente que casi empaña la democracia en el país, como fue ese famoso 30 de septiembre. Después de eso, creo que pudimos, tanto el Gobierno Nacional, la ciudadanía y la policía, enfrentar un momento diferente en nuestra relación con la institución, con la Policía Nacional. Y creo que eso ayudó muchísimo para que podamos establecer un objetivo principal. El objetivo principal era dar seguridad, dar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas. Y eso pasaba también por generar las condiciones que usted señala a la Policía Nacional. Cuando yo hablaba de mejora salarial, la política laboral no dejaba de lado lo que hemos hecho en política laboral para la Policía Nacional y para las Fuerzas Armadas. Pero las condiciones también de vida digna, también condiciones de protección, armamento, chalecos salvavidas, es decir, una serie de elementos que les permitan también a los efectivos de la policía realizar su trabajo con plenas garantías. Entonces, creo que hemos dado dignidad durante estos 10 años a la Policía Nacional y eso ha sido un factor fundamental que ha cosechado la ciudadanía. Y justamente todo esto también viene acompañado de la remodelación, se puede decir, de una transformación total en el servicio público, en el servicio que reciben los ecuatorianos. Mire, este es un hito fundamental. No sé si los jóvenes, tal vez los adultos recuerdan más, ese Ecuador del pasado era una pesadilla ir a sacar una cédula. Una cédula era toda una pesadilla. Uno primero tenía que pasar toda una cadena de corrupción, de microcorrupción, una serie de coimas, desde quien le guardaba el puesto en la mañana porque había que dormir toda la noche para poder ir a sacar la cédula o para poder ir a sacar una licencia. Uno tenía que hacer una cola enorme para poder sacar una cita en el hospital público o poder sacar una cita para el hospital del IES. Es decir, el saber que ahora los ciudadanos y ciudadanas, que somos los que contribuimos, los que hacemos que el servicio público funcione, los que pagamos los salarios de los funcionarios públicos, somos los sujetos de derechos, cambió la lógica del servicio público. Hoy tener un registro civil, correos del Ecuador, un servicio de rentas internas que te atiende con la mayor comodidad, el tener una lógica diferente en el sistema de salud, hace que entendamos que el servicio público ha cambiado. Ahí creo que hay que todavía profundizar en el servicio público de calidez. Hemos incrementado estándares de calidad. Ahora posiblemente falta trabajar ese compromiso de la calidez del funcionario público. Por lo tanto, todavía hay muchas cosas que se deben conquistar y muchas cosas por las que hay que trabajar. Y yo creo que el tema de los servicios públicos, Víctor, está atado a la recuperación del Estado. Cuando nosotros llegamos hace 10 años, encontramos un Estado en soletas. Hoy al nuevo gobierno le vamos a dejar una institucionalidad que está funcionando. Le vamos a dejar un Ecuador, no que mira en los siguientes cuatro años de gobierno, en donde cualquier plan de gobierno puede ser calificado en el Consejo Nacional Electoral. Hoy le dejamos al nuevo gobierno una planificación de Estado, a mediano y largo plazo. Hemos generado distintos sistemas desde la Secretaría Nacional de Planificación para saber en qué circuitos faltan construir escuelas, en qué circuitos falta construir unidades de policía comunitaria, en qué distritos falta construir hospitales, dependiendo de una lógica, de una técnica, de cuántas camas se necesitan por número de población, que tenga toda una planificación. Hemos recuperado el Estado. Ese es parte de los logros que hemos tenido durante estos 10 años. Y cuando hablo del Estado, no hablo únicamente del gobierno, hablo de las funciones del Estado. Dejamos los famosos poderes del Estado, de la Constitución del 98, para entrar a las funciones del Estado del 2008, en donde creamos por primera vez una función de transparencia y control social, en donde la participación ciudadana es un eje fundamental en la acción del Estado como tal, una administración de justicia que ahora está funcionando. Entonces, creo que hay que mirar el Estado más allá del gobierno nacional. Hablamos de una institucionalidad de todo el organigrama público, ministro. Mire, antes los diputados tramitaban partidas para sus provincias. Antes en el Congreso se debatía cómo se debían repartir el presupuesto. Antes las bancadas que más diputados tenían favorecían a las provincias que ellos creían debían ser favorecidas. Hoy tener un sistema de descentralización en donde todos los niveles de gobierno saben cuál va a ser su asignación del 21% de ingresos permanentes, del 10% de los ingresos no permanentes, que no tienen que hacer las famosas marchas. Recordarán ustedes las marchas que hacían las provincias al Ministerio de Finanzas para lograr que el ministro de Finanzas les firme una partida. Ese país del pasado no existe, ya no existe. Hoy tenemos una institucionalidad que da cuenta de una nueva realidad de las funciones del Estado, que da cuenta de una nueva realidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Y todo eso significa mejor servicio para la gente, que la gente esté mejor atendida, que haya mayor cobertura de servicios básicos, que haya mayor cobertura de atención, que haya calidad, que haya eficiencia. Creo que los logros, como le decía Víctor al inicio de esta entrevista, no van a alcanzar en el tiempo de duración de esta entrevista, pero posiblemente hayamos recogido los más importantes, los más significativos y con una certeza absoluta. ¿Y cómo se va a celebrar, cómo se van a conmemorar estos 10 años de Revolución Ciudadana? Le decía Víctor con una certeza absoluta. El país cambió. En estos 10 años logramos un cambio profundo. Ese Ecuador de la paralización, de la postración, de la frustración, de la vergüenza quedó en el pasado y hoy tenemos un país próspero, un país que está creciendo, un país que está avanzando, un país que puede soñar en el futuro. Y esa celebración tiene que ser a lo grande. Les invitamos a todos y todas, a los militantes, a los adherentes de este proyecto político, pero sobre todo le invitamos a ustedes, al ciudadano común, al ciudadano de a pie, a ese trabajador, a esa ama de casa, a ese estudiante, a esa trabajadora remunerada del hogar, a que nos acompañe, porque usted ha sido el eje y el centro de la Revolución Ciudadana a compartir el día domingo, a partir de las 8 de la mañana, en la 9 de octubre. La 9 de octubre que es no solamente una ciudad importante, porque es la ciudad de donde es nuestro compañero presidente, sino una ciudad que ha sido bastión de la Revolución Ciudadana, una ciudad que siempre ha respondido al llamado de la Revolución Ciudadana. Y hoy, de todas partes del país, de todas las provincias, asistimos a este encuentro de 10 años de logro y de cambio, también con un matiz muy nostálgico, con un sabor muy nostálgico. Este será el último año que festejemos el logro de la Revolución Ciudadana con nuestro compañero presidente, en calidad de presidente de la República, en su calidad de presidente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, estamos seguros que mucha gente que quiere verle al presidente, escucharlo, escuchar su rendición de cuentas, despedirse, estará acompañándonos en la 9 de octubre con mucha alegría, con entusiasmo, con lo que nos ha caracterizado Víctor en estos 10 años. Nosotros hemos hecho esta revolución gracias al amor, al amor profundo que le hemos tenido al pueblo ecuatoriano. No nos mueve el odio, no nos mueve la ambición, nos mueve el poder servirle a la gente y servirle con manos honestas, con manos limpias, con manos transparentes. Así que con mucha alegría, mucho entusiasmo, en la 9 de octubre nos veremos el 15 de enero para festejar un año más de esta década, de esta década que ha cambiado a la patria. Hemos hablado de la transformación del país y, por supuesto, también lo que se prepara para celebrar justamente esta transformación que ha realizado el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ministra, antes de finalizar este espacio, sería bueno conocer también un poquito de su parte humana. Sin duda, usted ha estado desde siempre en este proceso político que ha logrado reivindicar los derechos sociales, que ha logrado visibilizar a quienes estuvieron olvidados o invisibilizados. Ministra, dicen que cuando uno se dedica a la política pierde amigos, se olvida un poco de la familia, incluso hasta amores y se ganan enemigos, Ministra. Bueno, han sido 10 años duros, 10 años duros en lo personal, 10 años en donde un grupo de hombres y mujeres hemos tenido la enorme responsabilidad de conducir este país. En lo personal, yo tuve dos periodos legislativos, tuve la ventaja de contar con el voto ciudadano para representar en la Asamblea Nacional un trabajo muy fuerte, un trabajo logrando que esos derechos que estaban en la Constitución se conviertan en leyes y nos dedicamos mucho tiempo a la tarea de construir las leyes con la gente. Y la vida y la revolución ciudadana me ha permitido hoy acompañarle a nuestro compañero presidente desde el Ejecutivo, desde uno de los ministerios con mayor movimiento, el ministerio que se ha encargado de las tareas políticas y eso ha implicado muchas horas de trabajo, eso ha implicado pocas horas de sueño, pocas horas de poder compartir con la familia y con los seres queridos. Pero cuando uno mira al pasado y cuando siente cómo esta patria ha cambiado, cualquier sacrificio, cualquier hora de sueño no aprovechada, cualquier hora sin tu familia, te das cuenta que vale la pena, que vale la pena porque no solamente te dedicaste a los tuyos, sino que te dedicaste a hacer del Ecuador una casa mejor para todos y todas. Así que con mucha alegría, con mucho entusiasmo puedo decir que estoy muy orgullosa de haber sido parte de estos diez años de cambio, como seguramente miles y miles de ecuatorianos, no solamente que han estado en el gobierno, que han estado en la asamblea o que han estado en el proyecto político, sino que desde su cotidianidad, desde su vida, han sido un actor importante para cambiar este país. Sin duda, ministra, sabemos y los ecuatorianos deben dar fe del trabajo que usted ha venido realizando desde la legislatura y, por supuesto, también ahora en el Ejecutivo. Quizá usted tiene las combinaciones que hacen peligrosa a una mujer joven, bella e inteligente, ministra. Víctor, me va a hacer ruborizar al final de la entrevista. Yo creo que lo más importante es tener cariño por la gente y eso nos sobra. Gracias a usted por su tiempo, ministra. Gracias. Con esto finalizamos. Las conclusiones las sacan ustedes en casa.